Tres veces presidente, eso le dio ciertos rangos de poder, me explico, en sus tres periodos, en sus 12 años, él nombró todas las cortes del país, él nombró todos los jueces de los diferentes tribunales, y él tiene esa importancia porque al que él no nombró lo sugirió. Y parece ser que la interpretación que establece la carta magna, como es la carta sustantiva que es oponible a todo el mundo, y ninguna ley adjetiva puede estar por encima de ella, una vez que un dominicano cumple con los requisitos que establece el artículo 21 de la Constitución, haber alcanzado la mayoría de edad y estar en pleno gozo del ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pues nadie le puede negar lo que está estipulado como el artículo 22 en su numeral 1, que es una condición sine qua non a cada dominicano, el derecho de elegir y ser elegido. Y ya yo le explicaba a ustedes, por un latinajo que no voy a hacer referencia ahora, que pues una ley es constitucional hasta que es declarada inconstitucional, y ese fallo parece que ellos van a entender que pudieran tener ganancia de causa, y los fallos que hace el Tribunal Constitucional son inapelables en instancia única. Y ahí está, por eso yo inscribieron, no sé si podemos hacerlo aquí, esta parte, y el señor director me da un poquito de audio, yo voy a tratar de, para que todos vean la presencia que hizo con la Fuerza Nacional Progresista, que yo dije que era la voz cantante que iba a dirigir esa participación ahí, de la participación del doctor Leonel Fernández a esta actividad. Vamos a ver. Si lo puedo subir un poco. Sí, lo que estoy organizando primero, para que trabaje mejor. Ya te mismo, sí, me despido un minuto, no me coloco. No te tengo que hacer. No te tengo que hacer. No, 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 no. Espérate, mira, ponte a la gente del control de la pequeña, ponte por la lana. No, 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 no. Bueno, ustedes vieron ese revolú a Radamés Jiménez, Felipe Y. Payano, en el momento pues que ellos depositaban a través de la fuerza del pueblo la solicitud ya inscripción del doctor Leonel Fernández. Bueno pues, quería compartir con ustedes también un análisis muy sencillo. Fíjense, me preguntaban a mí que si era posible que Margarita Cedeño de Fernández estando en el PLD le restara gente a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández. Entonces, Leonel entendió y le dio la libertad y le dijo, ella es libre y ella puede ejercer su derecho de quedarse en el PLD, ella es vicepresidenta de la República y asumir pues la conducta que ella entienda porque ya él inició su camino. Y es entendible la decisión de Margarita Cedeño de Fernández porque cuando estaba el tranque entre Leonel Fernández Reina y Danilo Medina, antes que se desarrollaran los episodios del atrincheramiento frente al Congreso, de que el grupo de Leonel Fernández y sus diputados, unos 22, pues se ausentaran del Congreso para que no se pudiera someter una reforma a la Constitución y habilitar al presidente Danilo Medina que había sido pues impedido porque en la Constitución del 2010 que había Leonel establecido para él volver, se modificó nuevamente porque había el impedimento de lo que era la reelección inmediata. Entonces lo que hizo fue que se habilitó con el 20 transitorio del artículo 128, pues el famoso dos periodos y no más. Producto de esto estaban buscando reunir la cantidad de legisladores pues suficiente, en la Cámara Alta no iba a haber problema porque prácticamente todos los senadores de los 32 que tenemos, unos 27 que constituyen prácticamente una mayoría absoluta, solamente uno respondía a Leonel. Pero en la Cámara Baja había un problema porque Luis Abinader había coincidido y parece que esa alianza ya se estaba estableciendo si Leonel salía del PLD. Por eso cuando Leonel Fernández va y se atrinchera frente al Congreso, lo hace Luis Abinader y cuando se retiran los diputados del leonelismo se retiran los de Luis Abinader también. Parece que estaban camino a ese acuerdo. Entonces parece que eso no se lo perdona a Danilo Medina y decide buscar un Benjamín y llamar la famosa sangre nueva.